Báilele puto, báilele, báilele Para arriba hay alguien? Ah, hay enemigos, ¿no? Este es un mensaje para Sanctuari El último bastión de la asistencia Venga Sanctuari Yo me voy, te vas conmigo, me estoy incendiando ¿Qué pedo? ¿Quién estábamos? Ok, pensé que estaba mejor de él A ver, no puedo agarrar nada Mierde Chusma, no mames, no sé qué hacer ni ver qué es No te puedo decir, güey Mejor que no Es un rayito, güey, de luz hacia arriba y ya No sé si hay cosas que ven Ay, güey, güey, güey Es laja A ver, ¿de qué? ¿Por qué este güey está feo? ¿Qué chiste? ¿Qué chiste tiene que decir que mi arma estaba tan rápido como... Como después de apretar el gatillo, güey, estoy en origine de bolsas? Ay, güey, güey, no Ay, qué perra Es como otra vez he hecho ahí Ah, a ver qué es cierto, güey Se va a morir No, no, no me daño Ayuda contra ellos Tengo el mejor posto Ay, güey, güey, güey Ay, güey, 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 güey Ay, güey, 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 güey No se va a suelto pu de culo Ahí hay un... Sleek Sleek Revolver Cuálata rápido como puedes Resultar el gatillo Sí, típica mentira ¡Qué bolitas! ¡Yo quiero! ¡Gárralas todas! A la verga, me queda tres de vida nomás Y yo algo bueno, güey, no sé qué mierda ¿Qué es eso? A la perga, corre, no vaya por el pinche camino, güey, no vaya por el pinche camino, a la perga, güey, corre el pinche, pero nada, que tengo que correr, no tengo que esperar, no mames, viene detrás de mi, es pasarse verde, es pasarse verde. Tienes un escudo arriba de 157, no, débil es, 141 es el más alto, güey, y el choice qué, quién se lo está violando, ah, güey, ya echaron para atrás, tienen que tener cuidado por donde es el camino. Bueno, güey, ya vi el rocker, no sé si va atrás de ti, güey, o qué pedo. Agarraron el modificador, había un modificador por clase, güey. Lo chequeé, güey, pero parece que solo me dejó agarrar el mío y el de Gunsaker, que no está. Ustedes deben traer el suyo, que pedo, que es un lector, eh. ¿Seguro? ¿En equipamiento? Requisitos de clase, asesino, ese es el mío, y requisitos de clase, Gunsaker, y asesino otra vez, y ya no traigo nada. No sé, ni me fijé, güey, o sea, requisitos de clase, pero qué chingados son. Requisitos de clase, o sea, clase de lo que te pide, de Gunsaker, pero no te lo puedes poner. No, 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 pero te digo, había cuatro, güey, me imagino que eran los suyos. Nada más me dio más daño cuerpo a cuerpo. ¿Con qué? Escucho por tapas. Ah, tengo un chingo de lab. Voy a bajar porno, puto. ¿Qué es eso? 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 No, un cachorro. Oye, tirando. El perro. Los cachorros están dando sangre por sí. Bueno, también está aquí, también. ¡Carga, qué pedo! Un pájaro de mierda. ¡Hala, perro! ¡Qué buen disparo! A comerme, gira un pájaro. Veala. Ah, güey, pero pinches pájaro de verdad. ¿Qué es eso? Ya, qué guapo, puto. Me encanta. Esa está muy grande. Uff, ya me cabe otra en la menición. Yo pienso que pinches la grama. A ver qué hace. TANTO POR HACER Tiene un monofímetro No pasa nada No pasa nada Si puede ser porque ya no traigo el roper Ya hemos chingado los pajaros Ahí esta el roper Bueno me da una chinga pero te permiso El pinche roper que pedo Va a estar recogiendo cosas Aquí dejaron sangre roper Es un pinche torisimo adulto Móntalo perro Encontrare un escudo Un escudo mejor Un escudo mejor El pinche arma que he comprado Un escudo mejor He encontrado algo de vida Que te te we Tus pinche nalgas me atrever Me les atraveso Pero me estorbonera la palabra Roland eres tu? Ah eres quien va a trase la cámara Entra rápido El comunicador eco de Roland se ha parado Necesitamos tu ayuda Epico Deches ayudas Como sangre Bueno Hay una jeringa Corto puto Te lo vuelvo a cortar No quiero hacer marcha Jajajaja Dale dale No puedo poner No a mi mame Ya no quiero jugar con Tick Jajajaja No, no hay otra ¿Has luchado contra Sirenas? No, no voy a luchar contra Tick No quiero ser eso salvaje Jajajaja No quiero peleas en loto El viaje convence a Jajajaja Te piden 5 puntos de habilidad ¿Va? Te piden 5 puntos de habilidad ¿Va? 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 Te piden 5 puntos de habilidad ¿Va? Para subir Jajajaja Has llegado a Villaventura Tengo de cabronazo ¿Va? 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 La verdad La verdad Aquí los pichichos Disfruta el paisaje Campos No, bueno Hay nada que disfrutar Como te lo acabaste Como te lo acabaste Como te lo acabaste Si no Si no No, si se que era corrido No, si no 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 No, si es que no No, si no No, si no No, si no 31, 28, 46 años... ¡Pamplas! ¿Qué quieren? Metrayadora o escopeta. Eso nos dará para uno o dos días. Metrayadora o escopeta... ¿La escopeta qué daño hace? Dice la estadística. 17 por 14. Habla con el soldado Jessup en la entrada. Te dejaré. Tres... Consume tres balas por disparo. El disparador se aumenta la precisión. La escopeta es la Sine... Sine Wit. Trifusion Crowdsourcing. Trifusion Crowdsourcing. Trifusion Crowdsourcing. Ah, espérate, no. A mí está dando las recompensas. ¿Puedo escoger entre una escopeta y un rifle de asalto? Ah, bueno. ¿Puedo escoger mi rifle? A ver, el daño... La escopeta hace más daño que la que traigo. Y aparte es explosivo. Pepe, te compen... No, me estómago mal, me pincho. Te voy a dejar de ir a retotar. No puedo encontrar nada. Te voy a meter de guarda. Te voy a tener un poco de cuidado. Te voy a meter de guarda... Más... Te voy a meter de guarda. Te voy a meter de guarda, más... Te voy a meter de guarda. Me voy a meter de guarda. ¿Eh? Déjala prueba Descargas lunares de Hyperion Sin el nuevo núcleo que has traído Esos morteros lunares habrían atravesado el escudo ¿Qué fue esto? Pienchenme de pendejas Strabando un mortero hacia arriba Ok, reúnete con el guardia de la entrada. Deja que me abra la puerta. ¡Oh, ya! Me alegro de que aparecieras. Es misión principal, voy a secundaria. Atención constante. No le vas a sacar la pinche guardia de la secundaria. Jack no tiene nada que hacer. ¡Ah, repito a la secundaria, guardia! Revió toda la misión, no hemos conseguido ni una secundaria. El comandante Roland nunca regresó de su misión de reconocimiento. Con las secundarias de Bewe, que son los que tienen el signo de admiración. Así me pareció cuando estamos con Sir Homelok. Entonces, vamos a recorrer misiones secundarias, o sea, ¿quién vaya por una? Necesita tu ayuda. Sin ti, los invasores carmesíes no tienen ninguna oportunidad contra Jack. Averigua a dónde ha ido Roland. Sanctuary. Erigido sobre el... Este pinche vieja no tiene ninguna tensión. Sí, no, 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 no. Ahora un refugio para ladrones, asesinos y marginados. Hogar dulce hogar. Este es un mensaje grabado para todos los invasores carmesíes de la zona. Sanctuary. No entiendo este complemento, ya aceptó toda la misión. ¿Aquí habrá un buen habitador de granada? A ver. Hay que encontrarlos, matarlos y tratar de averiguar por qué están aquí. ¿Cuánto cuesta esta madre? ¿Otos cientos? ¡Oh, encontré sangre por fin! Y... Toma... 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 La perra. Ay... Toma nada, me alegro de volver a verte. Torosimio. Vaya virga de nombre, eh. Me gustaría cambiárselo antes de que mi alma... No, 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 no. ¡Vaya virga de poleta, creo! ¡Vas¯ Tu osoísmio, quieres? ¿A ver si analizando su dieta consigo dar con un nombre que tenga más cara? A tenerle puños. ¿Tienes del hombre de puños? Preadora mía ardera. Verga, pa' fuera. Daño, cadencia, quise de daño explosivo... Vamos a morir todos, vamos a morir. Pero ya nos falta una misión secundaria que está acá, pero yo tengo que entrar a una pinche tienda, así que me dicen cuando acabe A la madre, me encontré un escudo nivel 11 Oh, mira, aquí está, aquí está para cambiar el monito, güey Cambio radio, un arma, güey ¡Súle el botín! ¡Hasta la próxima! ¡Eeeeh! Esa es la estación de personalización Puedes usarla para cambiar tu aspecto y restablecer tus puntos de habilidad ¡Tu puta madre! ¿Cuántas las pinches cabitas? ¿Qué? ¡Es una chida, es una chida! ¡Para que abarten pinche paja! ¡Qué puta! ¡No avisa! ¡Ja, ja, ja! Esta madre te da armas, sí, sí ¡Qué jueguita! A ver, ¿cuántas tú? ¡Ahí fue, esto se ve chingón, güey! ¡Dame eso! A ver, jajajaja ¿Se supone que cambias la cara? Dale, ¿no estoy ya? Sí, sí, ya te estoy viendo Bueno, la cara se ve igual, ¿estás cambiando el traje? ¡Oh, güey! ¡¿Cuántas?! ¡Voy muertes! ¡Huy muertes! ¡Oh! ¡Huy muertes! ¡Ah! ¡Huy muertes! Pero ¿qué? ¡No, güey! ¿cómo que estás pinche mamá? Más de que quiero poner un traje y me lo va a cobrar todo en dinero de verdad Tienes 13 pesos, güey ¿Estás viendo las mías, güey? No, tú te indes, güey, no, p*** Es con que hay el impacto ¿Cómo diferencias cuál es cuál es de paga y cuál no? Porque tienen un asterisco de lado izquierdo Ah, ok, entonces... Un arroz es un arroz Un poco una pinche lleve de calavera No, creo que sí, yo sí lo voy a dejar y estar leyendo el pared otro Un poco no me muero, chate Ya, pues ya voy Ahí te vienen los tuyos, p*** verdeo, pareces alienígenas ¡Mate, chef! Ah, ¿quién le cortó, güey? El rocker, güey Pinche rocker No estoy llevando un p*** Sin p*** ¿Qué p*** yo qué chingos sabía? ¿Qué estás diciendo, p*** de todo? Te dije, güey Estamos echando mierda al choice, güey, sales tú con eso ¿Por qué me disparas? ¿Por qué me disparas? Ya, ya volvió, ya volvió Ah, es que el pinche lo que haga todo tú, güey, ahora No voy a pentejar, no voy a pentejar P*** de mierda, p*** de mierda P*** de mierda, 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 p*** de mierda Hace un poco de espacio libre Si vas a formar parte de los invasores carmesíes, será mejor que aprendas a usar las armas elementales ¿No te parece? Me acaba de llevar una caja cargadita de nuevas armas elementales de Maligüen ¿Me ayudas a probarlas? Vamos a probar la... Fuimos en el campo de tiro, vamos a probar primero el arma ígnea, ¿vale? ¡Atención, soldados de la lanza! Mira el campo de tiro, mira el campo de tiro ¿Quieres haceros una pregunta? Una sola pregunta Hace algunos... Las armas ígneas son extremadamente... Ya, madre, corta una pinche bolsa Pero no sirven para destruir escudos ¡A la mierda, bandidos! ¡Quema a ese cabrón imperialista como un filete de Skag! O sea, las armas las tenemos que tener nosotros... ¡P*** de mierda! ¿Nos pide 106 bolas y merece 35? Así es que pruebo las otras armas... ¡Jajaja! ¡Fuego y carne! ¡Menuda condubinación! A ver, vamos a jugar esta... ¡No! ¿Por qué no puedo jugar esta? Creo que es 40... ¿Qué pedo aquí? Tengo que probar las pinches armas... ¡Ahí está! Ya se dan probantes... ¡Seamos por el genocidio! ¿Qué tal? Entregar a Marco... Con una pinche maquinita... Con una pinche maquinita... ¿Vamos a poner acá? ¿Qué es esto? ¡Ah, dinero! ¡Yo no quiero dinero! ¡Es una p***! Tengo una oportunidad para ti... Tengo una oportunidad para ti... Tengo una oportunidad para ti... Y esta misión no es nada corriente... Con una pinche maquinita... Con una pinche maquinita... ¿Ves? ¿Este fascista de Hyperion... Cree que este... Tiene un escudo... ¡Sorpresa! ¡No lo está! ¡Sorpresa! Vamos a seguir jugando, güey... Con bienes con esto, güey... ¡Sorpresa! 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 ¡Se la dan, güey! Tiene que... Nada más... Para agarrarla... El enemigo se esfumará más deprisa... ¡Que mis garantías! ¡Ah, ok! ¡Vamos a tu minero! Pero no sé con que la hagas tú, güey... Este se hace... Sí, güey, sí... A ver si nos deja las armas... ¡Ja, ja! ¡Ah, madre! No, güey, no las deja... No, no, no... ¿Te deja las armas, Choy? No, no... Ok, güey... Yo estoy jugando con una mosquita... ¡Eh, pendejo, güey! Ya jugaste sexto... ¡Oh, armadura! Bueno, para que estés feliz, güey... Te voy a decir... ¿Qué es esto, güey? ¡No, mames! ¡Pinche guato loco! ¡A la perja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, sí que hay cierto número de... ¡Ja, ja, ja! En la máquina... Está bien, está bien tal... ¡Ja, ja, ja! ¡Qué poca madre! ¡Caramba! ¡Bueno! ¡Ya está alterado, no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Torpe de verde! ¡Ja, ja, ja! ¡Señor máquina! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Para instruirla! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué pinche...! Me voy a gastar todo el pinche dinero en esta máquina... ¡Laca tu enemigo! ¿Quieres usar armas y una ninja puedes enfrentar? Ah, qué guapo. Ahora vamos a hablar del banco. Si quieres adquirir algún arma elemental como esta, siempre puedes comprarse a tu simpático vendedor de armas local. No tengo trabajo para ti. Vuelve el banco. A ver, vende bien una pinche arma elemental, peña. ¿Les cuesta buena? Hola, güey. Ahí viene un paracotelador bien pasado de verga, güey. A ver, ¿qué está ahí? Porque ahí voy. Ahí voy, pinche choy. ¿Dónde putas estás? ¡Tómame, otra vez! Ay, ese pinche maquín es una mamata, güey. Eso, pinche. Te tengo una combinación de caritas, güey. Te aviento una sorpresota, güey. Solo diría que tienes que correr. A ver. Evitarte la verga, güey. No dejes pasar este, güey. Voy a incrementar las armas que van a poder traírlas en vender y recuperar. Ok, déjame vender armas. ¿Salió unas armas buenas, güey? Eh, un francotirador, güey. Está bien chingado. Un francotirador, güey. Casi nada más y nada menos más que 100 de daño. ¿Vale? Eh, no puedo vender mi mierda. ¿Aa, te pune, ¿tú? ¿Se ha que caras pero pierdo? ¿Qué? ¿Qué es la base de este tipo de funcionales? ¿Qué es el tipo de funcionales? ¿Qué es el tipo de funcionales? ¿Dónde estás, pincho mal? ¿Estoy viendo la máquina? Ahí están los dos, ¿verdad? Ten cuidado cuando le salgan una combinación de números, me dio un rarito A ver, me dio un arma, creo que es también un francotirador No, lo que toca es que yo juego a otro 100 de daño es de 90, precisión, cadencia, uuuh, pero hace fuego, puto Puta madre, está pincho mal que te dio mala suerte, pincho mal, si no te estás ganando, totes ¡Eh, wey! Te pueden rapiñar los recompensos, es el único mal Que estaba viendo Dejame apagarse los puntos de cabronazo, voy a ver si da estabilidad ¡Eh, puto! ¡Dámela! ¡Vamos, pendejones! Buenita chida eh Hay un golpe crítico Retroceso Escopeto 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 Daño de efecto elemental Esto es lo que implica daño explosivo Ya me tengo cóndico Modelo de comando Vamos a vender armas Para que metan más Chinga que es esto Ah fue lo que ¿Que es esto? Ya, último pinche Voy a vender esto Me dio 113 de bolita Otro juego Jaja Otro pinche Modelo para concercer Otro pinche No es tan peor Eso es francotirador Y Metallador No es tan peor 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 Así que yo lo sigo Me siguen viendo He puto, juega la tuya No Juan Se me figura que estas maquinas siempre Como todo La pinta A mi uno de la ropa le tocó 7 Debe tener cierto lapso de darte un premio bueno y pura pinche basura después Toques toques, 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 no me lo hablo, no me lo hablo Y un pinche pesuta Un francotillador Ah, mi armo que te habian dado, si, si, mira Ah ching, tu pago ¿Qué es este puto? Oh great Pero eso hace fuego puto Me explota, wey, ya la perro, que duro, que duro, que duro, que duro, que duro, que duro No tengo esa punita contra cara Esa historia es un puto rápido Es pa' cuando la cagues, wey Jaja, cuando recargas tu monito, proyecta una pantallita de tres puntos sustentito ¡Ya no tengo dinero, wey! Ya ves, puño Eso pasa en la vida real Jaja, jaja No, ya no puedo, wey No, ya no puedo, wey Jaja, jaja No, wey, tenia como dos mil y cacho, wey Baje a menos de dos mil y jaja ¡Dinero! Deja tu pa' cuando te mueras, chavis A ver con que te revives, puto Jaja Ya me dio el rote 169 de la ruta Jaja No creo no Jaja Jaja Si, wey, es la que ven Supuse que con esos caritas era, wey Porque es el malo Es el pinche chacal, wey 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 Ay, wey No más comico es que yo traía mil novecientos Y ya traigo dos mil ciento nueve, wey Jajaja Estas haciendo negocio con la basura Jaja Ya traía Ya traía dos mil novecientos Y ya traigo ciento sesenta y tres Jajaja Mira que se quedó también lindo Ya está vendiendo esta porquería Espera una pistola que sabe saborzona El pinche mox, ahorita me dio suerte Vamos a agarrarle al pinche mox, agarrle, valió perra Jajaja Jajaja Pinche escopeta, es el pinche escopeta 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 Otro tres, 25 ¿Qué es esto, wey? Es el puto francoteo Neta, tengo un pinche francoteo De 110 y me hace unos 76 Una puta granada Un pinche revolver con daño de fuego Es todo EspELIX Déjate el pinche gordo No me dejo pasar ¿Uy, duele para, qué? ¿Otra oter plato? Los que siguen me viniendo del culo para seguir jugando a esa madre, yo veré dónde está No estoy jugando, no creo caer en ese error, no voy a dejarme sin dinero Ya me quedé sin dinero, ya no puedo Oye, ¿no te acuerdas dónde está la personalización? Hola, considerame Ah, la personalización tenía poquitos trajes y... De hecho, no sé... Fíjate en el mapa aún Creo que es una... Un cuadrito... Ahí está, mira, está a la vuelta Allí hay un cosito en el mapa Despieres ojos rojos y veterano de la cámara Qué pedo, me pusieron nuevos los que atendían Pa' que dures, puto Jajaja Amarillo sin brillo... Las de comprada están... Hay unos 3 que están chidos Sí, pero no, están de comprada... Tienes una cara espanta pájaro, jajaja Solo es cuestión de que Jack nos liquide. Yo creo que no quede sin dinero, o sea... Quieren hacer municiones secundarias, ¿verdad? Ay, para que costille. Me registro un montón, ok. Podemos ir por asesinos de los asesinos, ¿no? Y juego de hombres. O sea, vamos por asesinos a los asesinos. Asesinos a los asesinos. Y de paso, podemos ir por juegos de hombres. Pero podemos hacer la misión principal, porque está aquí enfrente de mí. ¿No es cierto? Aquí enfrente de mí. Bueno, de hecho sí, está acá. Quieren hacer la pincha de frente. Gracias. Nivel 7, nivel 3, nivel 8, nivel 8. Juego de los nombres. ¿Algo que es esto? Tenemos que, la de... Juego de nombres, asesinos a los asesinos. Y aquí el Jack. Aquí el guapo Jack. Ya, eh... No, aquí el guapo Jack porque está de hueva. Y aquí el gaza lo que es. Y aquí el guapo Jack y el guapo Jack. El guapo Jack. Y aquí el guapo Jack. Ah, no. No sé, no. No sé si el guapo Jack no es lo que quiere. No lo sé, ni aquí. O sea, no lo sé, ni aquí. Oye, entonces nos podemos dividir, güey. Nos podemos dividir las misiones. Pero aquí me da algo pendiente, un da para abrir. No encontrarás mejores artículos en ninguna parte, me he asegurado de ello. Siempre les humo. Es una verga, güey. ¿Te recuerdas? ¿Ya vieron el objeto del día, güey? ¿Cuánto haces de daño a la granada? ¿El dinero te pesa demasiado?